La segunda parte de la filosofía política, diríamos, todo lo demás que yo he hecho, desde la ontología metafísica, etc., se juega aquí, se juega en el momento crítico de la política, porque es el momento de la ruptura con respecto a un sistema que se ha fetichizado. Voy a explicarlo despacito. Y si no se entiende este tema, toda la filosofía de la liberación en cierta manera queda en el aire. Por eso que este va a ser algo que no puedo dejar de explicitarlo para que pueda entenderse. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando muy rápido. Los nuevos quizás no entiendan demasiado, pero vuelvo a decir, pregúntenme, pero por ahí va a ser preguntar todo. Entonces va a ser difícil. Piensen ustedes que no me repito, sino que 40 años de clases en esta universidad, cada semestre he siempre tratado temas nuevos. Y claro, el alumno que llega agarra el tren andando y entonces tiene que saber ya lo que se ha recorrido. Pero es inevitable. Si les enseño el principio, pues no innovo y me voy repitiendo. No me gustan y me quedaría en el pasado. Entonces, más bien ustedes a salir en el tren y pónganse al día del pensamiento del profesor. De paso, algunos dicen, por ejemplo, este es un curso de ética, pero ética a nivel político. Y algunos van a decir, bueno, pero el profesor no enseña la ética, sino que enseña su ética. Y por lo tanto, deja todo lo demás en el aire y los alumnos salen con muy poca información, porque solo sale una ética o una política, la del profesor. Y lo demás quedó en el aire. Mi respuesta es, todo filósofo enseña lo que sabe. Y lo que sabe bien es lo que él ha hecho. Y alumno, es bueno que escuchen, no lo que otros filósofos hicieron, comentados por alguien que no lo hizo, sino lo comenta. Sino que el alumno debe entender qué es lo que está pensando el filósofo y construye filosofía hoy. Y de esta manera se monta sobre el maestro y continúa la tarea. Aristóteles no se quejaba de que Platón le hubiese enseñado solo Platón, porque Platón enseñó lo que él pensaba. Y Aristóteles le enseñaba lo que él pensaba. Y Hegel le enseñaba lo que él pensaba. Y nadie se quejaba con Hegel diciéndole, maestro, pero no me explicó usted lo que dice Schopenhauer. Que lo explique Schopenhauer. Y además él le respondía en sus clases, pero pensando. Entonces me defiendo, antes me critiquen, como dice un colega de la facultad, y en estos días he estado dando charlas en muchos lados por el sur, que pasa, parece yo un limonero que voy recogiendo doctorado honoris causa. No vale mucho un doctorado honoris causa. Lo que vale es lo que hacemos. Pero en una universidad de Buenos Aires me acaban de dar otro doctorado causa, doctorado, y el mes pasado me la dieron en Bogotá. Y entonces en los dos lados hablé de este tema. Dice Carlos Pérez, colega de esta facultad, hay filósofos que son sucursaleros. No lo dije yo, lo dice Carlos. Sucursal de Coca-Cola. Por lo menos hubiera inventado Fox, presidente, la Coca-Cola. No hizo ni eso, distribuía Coca-Cola. Y se creyó que la política era distribuir Coca-Cola. Es decir, no hacer nada, pero hacer mucha propaganda. No inventó nada, pero hizo mucha propaganda. Creyó que la política era hacer propaganda. Y instauró la mediocracia como método político. Por lo menos se hubiera inventado la Coca-Cola. Pero no, era solo distribuidor. Si eso digo de un presidente, digo de muchos colegas. Y se van a enojar conmigo, que ya estoy viejo. No importa que se enojen totalmente. Debemos pensar con la propia cabeza, para pensar la realidad. Y no solo para comentar filósofos. Porque si comentamos filósofos, somos sucursaleros. ¿Qué hace usted? Yo enseño tanto. Y usted, ¿qué? Y usted, hasta Marx. Y usted, Habermas. Y yo voy a Habermas y le pregunto, ¿qué enseña usted? Lo que yo estoy pensando. Y si fuera como Fichte a Penisberg y le preguntara a Kant, ¿cuál es el tema de este semestre? Pues el tema de la crítica a la razón práctica. ¿Y eso supone algún comentario? No, no, estoy intentando pensarlo. Y usted es Kant, es Kantiano. Se dan cuenta que es tonta la pregunta. El filósofo no piensa la filosofía, piensa la realidad. Y por lo tanto, no puede repetirse, porque la realidad cambia. Y además no trata solo de comentar filósofos, ya terminó su tarea, sino aclarar la situación en que nos encontramos, desde todos los filósofos a vivir por haber. Pero la realidad, la realidad latinoamericana y mundial y mexicana es gravísima y políticamente gravísima. Entonces, este tema va a estar en el corazón del asunto. Va a estar queriendo pensar dónde se encuentra la posibilidad de la salida en la que el país va cayendo con un enorme presidicio. Uno dice, ya tocamos fondo, pues no, seguimos hacia abajo y nunca tocamos fondo. ¿Cuál es el fondo desde el cual podemos comenzar a construir una salida? Ese es el curso. El curso va a ser justamente el pensar la realidad, pero sistemáticamente, dentro de un discurso que dentro de un siglo será, leerá como construido al comienzo del siglo XXI. Y correspondía a nuestra realidad, pero nuestra realidad se va a repetir en el futuro de manera analógica y va a servir para muchas otras situaciones parecidas a la nuestra, porque es sistemática, aunque concreta. Pues decir, vamos a ir al fondo de donde nos encontramos, pero haciendo lo que siempre hizo la filosofía, pensar desde la realidad, pero proponiendo algo que valga para situaciones analógicas en el futuro. Bueno, la novedad para mí del curso es que si ustedes ven esta ética del 98, tenía seis capítulos, cada capítulo un principio, porque he hablado de tres principios para entender una totalidad ética o política, pero establecida. Vamos a ir adoptando una terminología, que en el año no, escuela de Frankfurt, marxista, ninguna de todos todos los años, con cambios propios de un pensamiento nuevo ante nuestra realidad. Así que nadie me diga, usted interpretó mal Hegel. No, no, yo usé Hegel para sacar una conclusión. No pensé ser hegeliano. Usted utilizó mal Levinas. No, no, yo leí Levinas y lo usé para otros fines que Levinas. Así que no me pongan como mal comentarista, porque no quiero serlo, sino pensar la realidad a partir de los instrumentos que me dé la filosofía y estudio la filosofía para tener instrumentos para pensar la realidad. Pero si el instrumento no me sirve, lo cambio y lo aplico. Y entonces el autor me sugiere la manera de trabajar, pero no estricto senso, queriendo ser discípulo alguno, sino de la realidad que tengo enfrente. Entonces, en esa ética, disputando con Apple, me salieron seis principios. Tres del sistema establecido y tres de la puente en cuestión del sistema establecido. Y salen seis. Tres principios dados y tres principios críticos. Ahora me sitúo en la segunda parte, que es lo crítico. Ya no les voy a decir qué es una acción política, qué es una institución, qué es la legitimidad, qué es la legalidad, qué significa el principio material de la política. Todo eso ya está logrado en el tomo dos. Ahora yo voy a poner, voy a criticar eso. Por eso que tienen que haber un poco para darse cuenta. Yo ya tengo construida una casa, pero inevitablemente la casa va a ser siempre pequeña. Y habrá que deconstruirla y construir otra más adaptada situación. Quiere decir que voy a estar en el momento segundo, no en el primero. No es construir la casa por primera vez, sino cuando la casa me queda chica y tengo que construir una nueva casa. Es el momento crítico. No meramente arquitectónico. Entonces lo arquitectónico va a ser lo dado. Y lo dado le vamos a llamar lo positivo. En la terminología dialéctica de un adorno o Jaime en la escuela de Francia. Lo positivo es lo dado. Pero ahora vamos a hacer lo negativo. Vamos a criticar la positividad. Y lo negativo es deconstructivo hasta, si ustedes quieren, destructivo. Y ahí se encontraba un problema para la exposición del tercer volumen. El segundo lo publiqué en 2009 y me quedé parado porque no me funcionaba el tercer tome. ¿En qué no me funcionaba el tercer tome? En que en cierta manera tenía que repetir el capítulo 4, 5 y 6 de la ética. Porque ya en la ética le habían dado una fisonomía muy política. Y entonces yo iba a repetirme y decía, no, no puedo. La política es distinta. Y le he dado muchas vueltas. Un alumno que está terminando su tesis en Frankfurt, Jorge Zúñiga, en el Congreso Último Mundial ¿qué fue? ¿Dónde fue? En Atenas. Miren, la primera vez que el Congreso Mundial de la Filosofía se hace en Atenas. Estuvimos charlando y me solucionó el tome. Lo quiero citar porque lo citaré en la obra. Por ahora no van a entender lo que digo, pero en fin, para los bienes. Los principios críticos se desdoblan porque hay un momento en que yo debo destruir el sistema y en un segundo donde lo debo construir al nuevo. Entonces no podía decir simplemente principios 4, 5 y 6. sino que el 4 tenía un momento destructivo y un momento constructivo y así los demás. Me salían 6 y entonces me complicaba demasiado la exposición y me quedé parado. Pero ahora lo veo porque ya lo apliqué a la ética y ahora me resulta fácil poder aplicarlo a la política. Hidalgo ¿y por qué Hidalgo? porque para mí va a ser el ejemplo fácil, irrebatible, pensable, no demasiado crítico, pero van a ver ustedes extremadamente críticos. Cuando se levanta tiene que de alguna manera destruir el sistema colonial o deconstruirlo o no respetarlo más porque si piensa respetar el sistema dado positivo pues Hidalgo es miembro de Nueva España, colonia o provincia de España y tiene que cumplir con la ley y estamos en el momento positivo. pero si se levanta para liberar a México no, perdón, Nueva España que está dominada ahí se arma todo un problema que es el problema del curso. Se tiene que bancar contra la ley y contra la ley de India ¿cómo? No respetar la ley no es un obediente al rey es un revoltoso más en mis manos he tenido porque me lo dieron para mostrármelo un librito que se llama El Breviario es lo que leían cada día los curas los sacerdotes leían todos los días una larga oración en un libro que se llamaba Breviario y dice así miren que cosa este Breviario y la Santa Cruz tenía el revoltoso de Morelos en sus manos cuando fue fusilado en Ecatepec por haber seguido la apóstata de Hidalgo se lo devolví al que me lo dio le saqué una foto y no sé cuál ha sido el destino de ese Breviario la verdad miren que cosa es un monumento tremendo ¿no? porque es un librito chiquito que tenía Morelos en la mano cuando lo mataron pero le anotaron ahí que lo tenía en su mano la apóstata de Morelos y siguió a un terrible que se llamaba Hidalgo y hoy son los héroes de la patria pero en 1810 11 12 eran los perseguidos por la justicia española ese es el tema del curso ¿cómo nace la patria de la destrucción de un sistema cuando ese sistema deja de ser apto se torna injusto y hay que superarlo entonces hay que negarlo primero hay que destruirlo pero después hay que construir lo nuevo hay dos momentos entonces también los principios van a tener dos momentos normativos y no va a ser lo mismo destruir las instituciones nivel B que construir las nuevas instituciones y ahí la política es muy distinta la izquierda muchas veces ha pensado en la crítica al sistema dominador y en la destrucción de las instituciones pero luego que está ejerciendo delegadamente el poder ahora ya no es asunto de destruir ahora hay que construir Hugo Chávez Correa Evo Morales Rousseff en Brasil Mujica en Uruguay etcétera estos gobiernos latinoamericanos cuya función ya no es destruir sistemas más de dictadura militar o bajo la consigna del neoliberalismo sino construir una patria más libre más autónoma más justa entonces este momento es el momento fuerte de América Latina hoy ya no puedo hacer como Lenin en el Estado y la Revolución decir la Revolución va a destruir un Estado dominador sino que ahora es el tema de Lenin ahora estoy en el ejercicio del gobierno en la Unión Soviética ¿cómo se construye ahora el Estado? y ahí puedo fallar y entonces es ese momento en el que me voy a situar en este curso es la puesta en cuestión del sistema dado la deconstrucción del sistema dado que en su entropía comienza a ser injusto y la constitución de un nuevo orden un nuevo Estado un nuevo etapa de la política analizado cómo nace un sistema y cómo se deconstruye y construye el nuevo sistema uno dos tengo sistémicamente descrito todas las situaciones posibles futuras porque el caso dos lo vuelvo a tomar no algo dado y cómo se construye el sistema tres y así sucesivamente ya tengo la lógica de la política como proceso dialéctico y ahí termino por ahí la política de la liberación en abstracto lo demás pueden ser descripciones más precisas de una multitud de temas que hay que desarrollar pero el curso va a ser eso entonces por eso la primera parte de este curso le leo primero el título para que se empiece a entender la negatividad dos puntos la praxis mesiánica y los principios normativos críticos negatividad me voy a situar ahora en el momento negativo porque el momento positivo fue el tomo dos la segunda parte donde describí cómo funciona todo sistema actual cuidado no me quedo en el feudalismo esclavismo y demás sino actual entonces eso ya lo he explicado es un poco para seguir la metodología de Marx y lo he explicado más de una vez lo abstracto un sistema como está en principio constituido es abstracto sin conflictos todavía sin entropía sin injusticia que es la legalidad que es la legitimidad que es un principio etc pero ahora me tengo que elevar de lo abstracto a lo concreto dice el método dialéctico y el concreto es la totalidad el sistema positivo ahora va a ser desconstruido desde una visión mucho más compleja porque ahora van a ser conflictos internos del sistema y habrá que optar por una de las posiciones si yo opto por el español voy a tener una política si yo opto por los patriotas voy a tener otra pero además hay una ruptura en la comunidad dada se destruye la unidad porque ahora se separó entre realistas y patriotas y eso no existía cuando todos aceptábamos la colonia entonces esa ruptura va a ser que haya una confrontación entre los que dominan y quieren seguir dominando España el monopolio comercial el que seamos colonia y aquellos que quieren liberar a a nueva España para construir México sistema futuro y eso es dialéctico eso es un movimiento y en la filosofía política no existe movimiento dialéctico descriptivo siempre todo es pensado desde la totalidad dada la política Aristóteles es una política del sistema y lo peor para Aristóteles son los desórdenes o las rebeliones lo propio de la política es el orden y la permanencia del orden Aristóteles claro era un conservador pero lo mismo Kant que pensaba que la ley había que respetarla en la metafísica de las costumbres y había que respetar al gobierno y si cambiaba la ley y el gobierno había que respetar al nuevo y si volvía el anterior había que respetar al que volvía porque había que respetar al que ejercía el poder no se preguntaba sobre su legitimidad a fondo era obediente entonces tenía solo una totalidad diría Aristóteles una usía una sustancia y pensaba la sustancia la calidad la cantidad las relaciones en ella misma y el bien era el orden que permanecía pero lo que pasa que todo orden permanece inevitablemente y a la larga empieza a cumplir efectos negativos sistémicos que exigen un cambio y un cambio radical a veces sería la revolución y entonces se pasa de un sistema a otro pero hay que tener otro y Aristóteles nunca tuvo la idea de tener otro pero tampoco lo tiene Rawls tampoco lo tiene Habermas y no lo tiene la filosofía política actual europea norteamericana entonces yo estoy pensando nuestros gobiernos progresistas entre comillas muy amigos algunos de los cuales puede caer e inevitablemente cae en cierta burocracia veremos lo que es con lo cual muchos dicen fracasa esta primavera política latinoamericana yo digo no simplemente va cumpliendo etapas inevitables y la cuestión es mucho más a fondo y a largo plazo y hay que tener una teoría para entender lo que puede pasar en Venezuela que no es un mundo idílico sino real o en Brasil donde Petrobras que es el PEMES se ha corrompido y ahora hay que depurarlo lo único es que ahí están metiendo presos a la gente entre nosotros existe la corrupción pero no se juzga para nada y aún el corrupto nombra un ministerio público que le diga que es inocente lo cual como dice alguien entre comillas es una tomadora de pelo si yo hago una tontera y yo no un juez para que me diga que mi tontera no fue tal y me creo que con eso ya soy inocente hay que ser imbécil para decir tal estupidez pero estamos en esa por lo menos en Brasil meten preso a la gente entre nosotros no le tomó ni siquiera el jopo y no renuncia Kohl en Alemania por haber recibido unos miles de euros para hacer la propaganda del partido en Alemania renunció a primer ministro de Alemania por recibir ni siquiera un millón unos cuantos Deutsche Mark para hacer propaganda el partido no se apropió de nada y Kohl tuvo que renunciar y de ahí salió Merkel la actual primera los nuestros roban con camiones y luego nombran los jueces que lo declaran inocentes pero tampoco donan al pueblo en signo de para aclarar la confusión su casa blanca no que no me la toquen porque pienso vivir cuando me retiren eso significa que sea corrupto bueno hay corrupciones y corrupciones y entonces hay que tener muchos principios políticos hay que saber cómo funcionan las instituciones para no romperse la ventidura tan rápido de gobiernos progresistas que cometen errores que deben arreglarlos pero que son a veces inevitables ¿por qué? porque el principio de mi política es la condición humana no puede organizar un sistema perfecto es duro pero somos humanos si fuéramos dioses podríamos organizar un sistema perfecto que nunca más se burocratizara y sería como diría Kant el reino de Dios en la tierra y en nombre de ese reino de Dios yo puedo luchar contra las instituciones diciendo toda institución es dominadora no toda institución es equívoca e inevitablemente comete errores porque es humana pero hay que corregirla según principio y entonces uno es realista pero crítico entonces la negatividad primero y entonces el primer tema que voy a explicar va a ser la fetichización del sistema porque la crítica comienza cuando el sistema político descrito en el tomo 2 que serían todos los componentes de un sistema político definida a sus partes para que yo sepa lo que significa legalidad legitimidad el principio de afirmación de la vida el principio de factibilidad para que sepa lo que es lo político pero simplemente abstractamente descrito pero cuando ese sistema se absolutiza se cierra sobre sí empieza el problema ya en mi ética que acaba de publicar de nuevo siglo XXI al año pasado se llama para una ética de la liberación latinoamericana allá en el año 1973 en el tomo 2 yo hablo de la totalización totalitaria de la totalidad y lo pensé en medio de una dictadura militar no era así no más pensar un tema teórico hegeliano estaba en la represión que de paso me echó de la universidad del país me pusieron atentado de bombas y otras cosas por decir estas cosas pues si no crean ustedes que es un tratadito filosófico para la academia sino que es un libro para el pueblo latinoamericano en medio de la lucha totalización totalitaria de la totalidad es cuando el sistema se cree absoluto Estados Unidos Estados Unidos tiene una totalización totalitaria miren estos días el Estado Islámico mete bombas y destruye grandes monumentos a la humanidad el último Palmira una ciudad anterior a el cristianismo y al pensamiento islámico de los dioses todavía romanos en el año 70 que da ruinas y vienen estos fanáticos del Estado Islámico y le meten bombas porque eran idólatras de los dioses romanos que barbaridad decimos estos son unos bárbaros Fink un periodista británico pero que vive en Líbano escribe un artículo dice si, si eso es lo que aparece son unos bárbaros pero que hay detrás detrás hay otra barbaridad de la que nadie habla de un señor llamado George Bush que destruyó un país entero como Irán y produjo un millón de muertos una cantidad de desastres de sufrimiento y muchos jóvenes impotentes ante los aviones que le tiraban bombas y los tanques que avanzaban sobre su ciudad y destruían todos y mataban a sus familias ¿ustedes creen que le surge desde el corazón un acto de amor a esas bombas? lo más lógico es que de pronto les salga un odio infinito y ahora están haciendo lo que hacen ¿quiénes son los maestros del odio? los que han destruido Irak Afganistán Libia y ahora miren que bonito o que malos millones empiezan a entrar a Europa inmigrantes este año 800 mil van a tener que aceptar Alemania de gente que viene de África ¿por qué? porque en Líbano hicieron pedazos Libia la bombardearon era el país más desarrollado del África Norte tenía 17 mil dólares per cápita distribución de riqueza nacionalista había un Gaddafi que era un dictador dice uno otro era un jefe tribal que tenía los otros jefes tribales bajo su mando democrático no era y entonces dijeron ah es un dictador vamos a tirar a dictadura para imponer la democracia le tiraron bombas miren que manera de imponer la democracia armaron un lío destruyeron Libia siguen luchando entre ellos claro hay gente que ya no quiere vivir en Libia y se quiere ir a Alemania y ahora los alemanes dicen ¿de dónde vienen ustedes? de lo que ustedes hicieron destruyendo Libia se dan cuenta lo que está detrás y lo que aparece voy a decir voy a explicar lo que es fetichización del sistema no ven lo que ellos hacen y se admiran después de los efectos fetichización del sistema primero y es desde la fetichización del sistema y un sistema de horribles dominación piensen que el imperio romano estaba montado sobre casi 50% de esclavos y en el fondo de las minas estaban hay gente que moría en pocos meses de trabajo de donde salía la plata y el oro para hacer la moneda del imperio romano había un sufrimiento gigantesco pero esto pasa en todos los sistemas entonces primero fetichización y después entonces va a haber la ruptura tema 2 se va a romper la unanimidad y el consenso y los dominados van a empezar a ser actores ese es mi tema esa es filosofía de liberación por eso que en realidad el haber explicado los términos del tomo 2 era propedéutico era introductorio pero todavía no era filosofía de liberación y algunos creían que el tomo 2 ya la filosofía de liberación no se entendía nada tengo que escribir el 3 porque ahí empieza es cuando surge una comunidad con el nombre del pueblo y el tema del pueblo es un tema teórico central hoy 2015 en América Latina y despreciado en otros horizontes que es pueblo como funciona el pueblo y lo voy a traer desde el pensamiento mesiánico de Benjamín y de Agamber que son los que están me permiten entre comillas de moda aún en nuestra universidad que pensaba Benjamín bueno pensaba esto que voy a proponer y con una interpretación muy particular pero espero muy benjaminiana mucho más que los que quieren interpretar a Benjamín sin saber de qué se trata y tenemos especialistas aquí como Bernardo en Agamber alguna vez que falte tú tendrás la cátedra para explicar estas cosas porque por ahí les tendré que pedir permiso de ir a algún otro lugar congreso o así que es prolongación de la cátedra pero ya hay alumnos muy buenos que me reemplazan o me superan de paso invité también a Juan Manuel perdón Juan José que va a venir enseguida tenemos un Nobel filósofo en nuestro grupo Juan José Bautista que ustedes habrán visto pero hoy lo invité porque quiero referirme a él acaba de ganar el pensamiento el premio al pensamiento crítico en Caracas el más grande premio filosófico o de ciencias humanas en América Latina y es parte de nosotros especialista en Franz Hickelhammer y en filosofía de la liberación así que también lo dejaré a él algunas veces dictar la clase para escuchar ya a colegas que pueden hablar desde sí en lenguaje parecido entonces el tema pueblo populismo el tema de Eduardo Nicol perdón Eduardo Lacro o aventura de Sousa Santos y otros autores latinoamericanos que estamos tratando el tema que de paso fue la crítica que Horacio Cherutti me hizo me dijo populista por usar la categoría pueblo y no clase parece que la historia nos está dando razón la categoría es pueblo además de clase pero subsumida la clase en el pueblo exacto como lo planteamos en el 73 Horacio no tenía razón digo esto públicamente porque le he pedido a Horacio discutir el tema público pero Horacio Cherutti nunca me ha admitido y por lo tanto lo digo en público si lo consiguen hacemos el debate de la crítica porque ya en este momento prácticamente se ha terminado teníamos razón lo que usamos la palabra pueblo y va a quedar como centro de este tercer tomo porque el actor colectivo de la transformación histórica no son individuos son pueblos y aún la clase obrera integrada al pueblo cuando el capitalismo como en Inglaterra del siglo XIX era muy importante en cuanto a su nivel productivo pero cuando el capitalismo se ha transformado en financiero y comercial y el nivel de la empresa misma ha perdido fuerza entonces la misma clase obrera ya no puede ser el sujeto histórico de la transformación hoy ya no lo puede ser y entonces por eso que surge la necesidad de la categoría pueblo que vamos a trabajar colectivamente pero también hay una participación singular hay también personalidades personas que ejercen liderazgo que encarnan si me permiten los principios por su tosudez por su paciencia y por su entrega Hidalgo Hidalgo convocó un ejército y vino el ejército le creían que podía convocar un ejército tenía autoridad y murió primero eso hay que pensarlo porque eso es lo que va a llamar Benjamin el mesianismo en un sentido político que le vamos a sacar bastante fruto a este tema que no podría haber tratado hace 6-7 años así que el retraso de mi tercer tomo me viene bien porque ahora puedo darle otro calibre al asunto tanto el pueblo como el momento mesiánico habla del primer nivel la praxis o la acción política deconstructiva porque es el sujeto que rompe el sistema es las luchas que empiezan en 1808 y terminan en 1823 o 21 según los lugares de América Latina es lucha es guerra es por desgracia a veces muerte es lo que se llama revolución si es que se da el caso y eso vamos a tener que redefinirlo en su momento porque ya las revoluciones no van a ser tan instantáneas como en el siglo 20 van a ser a largo plazo y mucho más profundas entonces tenemos que repensar el momento de la ruptura con el sistema establecido de dominación y entonces ahora voy a tratar en el tema 3 no el tema 4 5 y 6 por una parte la destrucción de las instituciones y los principios normativos que iluminan esa destrucción lo voy a hacer al mismo tiempo para no alargar demasiado sino tendría que primero hablar de cómo se destruyen las instituciones que ya no son más legítimas y que se las destruyen porque son la causa de la injusticia de la dominación de las víctimas y ahora sí justificar la destrucción de las instituciones injustas y ahí es la crítica la crítica negativa niega es el momento metafórico en el mito mosaico mosaico lo voy a usar mucho mosaico viene de Moisés entonces te dirán ah ese es el cuento de la Biblia exactamente pero no va a ser la Biblia va a ser el paradigma racional semita que algo mucho más distinto y es racional y es filosófico no más teológico voy a estar en una posición que va a ser post secularista escuchen post secularista Juan José del que le hablé es interesante estaba en Frankfurt y me dieron unos textos así hace tres semanas un libro blanco sobre el post secularismo extraño ¿no? porque el secularismo fue la negación del horizonte mítico religioso por la ilustración y eso fue la secularidad y el secularismo pues se está hablando del post secularismo voy a decir el secularismo era un mundo diría Max Weber desencantado desaparecieron todos los mitos que son relatos racionales en base a símbolos y el mundo empieza a reencantarse de nuevo y por eso surgen nuevos temas a la filosofía entonces en una posición post secularista la filosofía va a tener nuevos capítulos que olvidó durante los últimos siglos y mi tomo 3 al mismo tiempo va a ser una crítica a la modernidad y una superación a ese secularismo de la ilustración para volver a reimplantar una política desde las grandes culturas de la tierra la China la India sudeste asiático el Islam el Africa Bantú y América Latina y de paso vengo de una universidad del sur de Argentina donde el rector dije se ha comprometido a hacer el primer diálogo sur-sur filosófico con 25 filósofos del sur donde vamos a hablar sin Europa ni Estados Unidos los problemas filosóficos que antañe al sur y uno de los temas fundamentales va a ser dar el paso al post-secularismo con lo cual nos avanzamos a Europa y Estados Unidos en filosofía y a los comentaristas europeos norteamericanos de nuestro medio pues lo dejamos atrás que sigan como dijo alguien que los muertos entierran a los muertos es una metáfora pero muy buena que los muertos entierran a los muertos como un muerto va a enterrarse está muerto está muerto aquí y entierra a los otros muertos de aquí y tú en cambio adelante compañeros vamos a inventar filosofía entonces los tres temas que siguen son la deconstrucción material la deconstrucción de la legitimidad establecida y de la factibilidad y los tres principios normativos negativos y que se enuncia algo así como debes jugar tu vida por la vida de la comunidad principio material principio formal debes afrontar la ilegalidad porque la ley se ha vuelto injusta debes considerar que eras débil pero tu debilidad se transformará en fortaleza en la lucha que comienza Hidalgo no sabía nada de ejército era oscura y lo ganas rápido Morelos ya era mejorcito y así se va aprendiendo y el pueblo parte su debilidad y llega a vencer al contrario ¿por qué? porque tiene la razón porque tiene la moral en favor suyo o es decir la ética el otro va perdiendo legitimidad y como dice la metáfora era un gran estatua de cabeza de oro cuerpo de hierro pero su pie era de barro y entonces un poquito de agua ¡pah! se cayó así va a caer Estados Unidos tiene el ejército más grande de la tierra pero miren qué tipo de dirigentes tiene miren el señor ¡tum! hoy mismo se ve una foto de él porque un periodista latino no lo dejó entrar dijo que se fuera porque le dijo ¿y qué va a hacer usted con los 11 millones que tiene que expulsar de Estados Unidos latinos y lo hizo retirar y gana en las encuestas del Partido Republicano lo cual me dice no quién es Trump el problema es quién es el pueblo norteamericano que le da mayoría a un energúmeno de ese tipo racista y racional el imperio no anda mal sobre todo en la cabeza en los pies anda mal el pueblo está confundido claro que debo decir que el tercer tomo va a iniciarse con un largo capítulo que no voy a exponer que ya tengo escrito liberarnos de quién y entonces yo digo de Estados Unidos y de la modernidad en general entonces empiezo por una historia de Estados Unidos vista desde abajo demitificando toda la historia de Estados Unidos para que leamos un poquito sobre quién es Estados Unidos un país de una sola nación todos los países europeos son muchas naciones siempre gobernado por la burguesía ni siquiera había monarquía así que no tuvo posición interna y cuando se levantó una izquierda en el mundo obrero norteamericano fue reprimido con la mayor violencia como Sack Vanzetti hasta con la pena de muerte a sindicalistas limpió la casa y ahora no hay nadie que se oponga porque es el país más dictatorial que existe en la tierra y ya Marcuse lo dijo en el hombre unidimensional cuando no hay oposición es la muerte del discurso le hagan ustedes el hombre unidimensional es una crítica de Estados Unidos donde Marcuse escuela de Frankfurt pensamiento crítico hizo una crítica devastadora al pensamiento norteamericano del pueblo no solo de la élite claro domesticado por los medios de comunicación que usan su metodología con nosotros también y con nuestra Televisa y todo lo demás primera parte entonces la praxis del pueblo la deconstrucción de las instituciones y los principios que nos obligan a dicha de construcción para pasar a la segunda parte del curso que se llama la positividad ahora no es la posibilidad primera de lo dado ni la criticidad del sistema uno la positividad del sistema egipto con su faraón y sus esclavos dos la crítica que es la primera parte del curso y ahora tres la positividad segunda no la primera que es la construcción del nuevo sistema y entonces ahora es la positividad el pueblo como actor político y los principios normativos de la construcción ahora ya no hay que negar ahora hay que construir y es ahí donde la izquierda a veces se queda atrás porque si está bien cuando critica pero ahora tiene que gobernar y entonces ahí están los bolcheviques en el poder la gran revolución rusa de octubre y hay que gobernar y entonces todo el poder eran los soviets soviets eran las juntas de fábricas todo el poder porque porque todo poder es concebido negativamente por Lenin entonces hay que como destruir el poder todos empiezan a discutir a discutir y a discutir 1918 19 20 21 hay que construir un ejército porque se nos viene el ejército de Europa burguesa ah pues están discutiendo si ahí tiene que haber o no haber ejército y entonces el anarquismo que era la crítica el momento 2 destructivo hay que pasar ahora a la construcción y chaca te sacan del bolsillo nuevo política económica el NEP 1921 quien lo escribió el partido y que participación tuvo el pueblo en el la elaboración del NEP ninguna y los agricultores campesinos menos pasamos del anarquismo al burocratismo no es fácil y vamos a querer salvar lo que podamos pero eso fue el socialismo real se pasó a la positividad pero de una manera inesperada porque no había nadie que pudiese decir cómo porque nunca había acontecido la superación formal del capitalismo y el gobierno del liberalismo burgués pero ahí hubo problemas quien ha aprendido del fracaso del socialismo real donde ha habido un curso donde se analice a fondo las causas del fracaso del socialismo real en Rusia ningún curso y donde yo sepa tampoco no se aprendió nada pasaron del burocratismo de la unión soviética al neoliberalismo la mayoría de los intelectuales rusos y no hicieron la crítica de los 70 años donde tendríamos que haber hecho una crítica marxista del socialismo real es lo que yo quiero hacer porque ahora tenemos gobiernos como el de Evo Morales que no hace lo que hizo la unión soviética sino que hizo primero una nueva constitución y luego el pueblo participa en todos los niveles sobre todo del pueblo indígena del cual nos hablará Juan José pero ahí tenemos en América Latina experiencias de otro tipo donde la revolución no es instantánea sino que toma tiempo ah eso es socialdemócrata tampoco es novedoso porque hay que hacer una revolución económica sí más allá del capitalismo y política sí más allá del liberalismo y de género más allá del machismo y del racismo más allá de los blancos y muchas otras revoluciones todas juntas eso no se hace de un día para otro eso es una transformación histórica un nuevo concepto que se está dando en América Latina con avances y retrocesos y los retrocesos propios de la condición humana no hay que rasgarse la vestidura y decir se acabó la revolución venezolana se murió Hugo Chávez demasiado pronto retrasó el proceso no hubo nadie en su nivel por supuesto y ahora tendrán que irse avanzando más lentamente pero es lógico estamos en un momento positivo pero no perfecto eso es lo que se plantea en la positividad el pueblo como el actor político y los principios o es decir una voluntad de vida que debe construir las nuevas instituciones hay que ver cuál es y cómo un principio de legitimidad que reemplaza las antiguas leyes y crea el nuevo y sobre todo un principio estratégico crítico que es ir logrando el pueblo superar los enemigos que se van presentando desde el imperio que cambia su estrategia al principio nos creaba dictaduras militares y mataron más gente en Centroamérica que nunca en la historia ni siquiera casi de la conquista Salvador Nicaragua mire unas batanzas terribles ¿quién la produjo? el imperio ellos nos impusieron los militares después ya cambiaron de estrategia y se fueron al Medio Oriente porque habría más petróleo nos dejaron tranquilos y ahí empezó a florecer un poquito América Latina como cuando se tira contra una peste un poco de pulveriza y entonces las florcitas empiezan a surgir en Centroamérica y en América Latina están dedicados al Medio Oriente ahí boom devastaron países enteros mataron dos millones de personas construyeron el terrorismo más grande que se había construido y ahora están descubriendo la nueva estrategia ya no habían soldado como en Irak porque es mucho costo además no es ventaja ahora bombardean hasta con drones que ni siquiera tienen pilotos pagan millones a la oposición de Gadafi del presidente de Siria y estas y le dan armas y arman el lío en cada país sin meter manos y eso mismo lo están aplicando América Latina líos en Venezuela líos en Brasil líos en Argentina no lo van construyendo gracias al fortalecimiento de la oposición estrategia a esa estrategia hay que responderle con otra estrategia eso es el principio de factibilidad y la tercera parte va a ser entonces ahora el gobierno en la transición institucional no va a ser tan rápido la revolución va a ser una larga transición y va a ser el tema del gobierno que también presenta Giorgio Agamben en su libro El Reino y la Gloria que significa gobernar y como entonces se construye el nuevo sistema que es ambiguo que es contradictorio y que instituciones instituciones materiales de reproducción de la vida formales de nueva legitimación y la praxis estratégica concreta de construir la nueva sociedad entonces tenemos los tres niveles y ahí entonces habríamos terminado la construcción de la tierra prometida Egipto era el lugar de la opresión el desierto la transición la tierra prometida pero cuidado la tierra prometida no es un paraíso porque está habitada y hay gente hay cananeos en el relato semita o en las películas de cowboys siempre hay un pastor de negro con una biblia detrás debajo del brazo entre los cowboys los buenos los malos hay un predicador pero ¿qué es lo que predica? ¿la salida de Egipto? no porque está hablando en nombre de los que ocupan ese desierto sino la ocupación de la tierra prometida y ¿quiénes son los que están habitando? los indígenas y los mexicanos para afuera voy a decir que predican con la biblia pero desde el cruce del Jordán no saliendo de Egipto Moisés es el liberador es el momento negativo pero Josué es el momento ambiguo de la ocupación y la nueva orden entonces es de esperar que sea mejor que antes es de esperar que las injusticias que se sufrían sean superadas pero por la condición humana van a surgir nuevas injusticias y por lo tanto van a surgir nuevos tipos inesperados de víctimas y va a surgir otro momento histórico y ya sería la tierra prometida hecha Egipto hacia la tierra prometida nueva segunda y entonces alguien va a decir Jerusalén era la ciudad construida en la tierra prometida oh Jerusalén que matas a los profetas a los Mesías a los hidalgos y entonces habrá que ir y vas allá y entonces tenemos una filosofía de la historia esa es el curso el curso va a ser el remate de la política para poder empezar a entender de otra manera muchas cosas que nos acontecen entonces el tema de la violencia de los movimientos sociales de la ilegalidad todos estos temas van a entrar y van a ser justificados radicalmente en un discurso filosófico que ahora yo puedo hablar de esto en cualquier barrio reunir un grupo de jóvenes en Itapalapa o en donde sea y todos entienden lo que les estoy diciendo porque estoy planteando los problemas que ellos viven porque esto parte de lo nuestro no es comentario de ningún filósofo actual ninguno ha desarrollado este discurso y entonces no estamos metiendo sucursales estamos pensando la realidad a partir de nuestros pensadores como Elegum Morales como Hugo Chávez como Hidalgo como Bartolomé de las Casas y también lo mejor del pensamiento crítico europeo en tanto me sirva no hay que decir lo europeo norteamericano sirve para nada no ellos tienen grandes pensadores críticos también del cual yo puedo aprender pero no repetitivamente sino escogiendo los temas que me interesan para nuestro discurso y entonces esto es sentido fácil no hay que decir ¿y cómo se aplica esto? no, no, no nadie pregunta nunca eso porque ya surgió de la realidad no se aplica más bien explica lo que nos está pasando y no creo un pensamiento y después a ver a ver cómo aterriza y está difícil ¿no? Apple propone principios y luego los aplica a la economía pero al capitalismo que no puede poner en cuestión lo aplica a la política pero lo aplica al liberalismo que no puede poner en cuestión Apple europeo crítico gran filósofo pero al fin digo yo se tira el paracaídas y queda agarrado un árbol y nunca pisa la tierra porque su aplicación no ha hecho la crítica material de donde surgió ese pensamiento no aterriza sino surge lo nuestro se puede ejemplificar leyendo el diario del día me referiré al diario del día en todos los temas y van a ver que todos los días hay un tema que yo puedo aplicar al tema del día porque es tan real que es fácil aplicar son las cuatro menos veinticinco y dije entonces que le quería presentar el hecho de que uno de nosotros de nuestro equipo diría yo pues acaba de ganar el premio al pensamiento crítico de la revolución bolivariana de Venezuela es el premio más importante en América Latina realmente vamos a suspenderlo por ahora y dije a Juan José que quería que lo festejáramos un poco entre nosotros porque tantos años que participa no me acuerdo ya cuántos años que apareció en un curso allá por Iztapalapa y yo creo que en uno de esos cursos sobre Marx hasta era el único alumno que estaba ahí presente porque no había mucho pero es una larga paciencia y la construcción de un gran pensador Juan José cuéntanos un poco aunque sea la emoción que te ha causado el premio y un poco el argumento del libro estuve en Bolivia en estos días y acaba de llegar así que bueno si quieren nos sentamos primero como se hace así en la televisión pues ¿qué te causó emocionalmente el saber que había sacado el premio y después mostrar un poco bueno buenas tardes algunos me conocen otros no me conocen soy de los alumnos más antiguos del doctor Dussel desde el 88 yo llegué acá yo no sabía quién era no lo conocía y yo vine en busca de una buena formación entonces un día me enteré de que le estaba dando un seminario sobre sobre marcha en la UAM y Tapalapa yo había venido acá pero yo estaba bien quieto me volvía por todos lados hasta fui a la UAM y ahí vi que le estaba dando pero yo no sabía quién era Enrique Dussel filosóficamente entonces como se las dificultades del horario todo eso que siempre llegaba cuando él no estaba y al final entonces un día voy el día que me dicen ese día por decir digamos que me dicen a las 13 ese es el seminario yo llego a las 13 ya había empezado el seminario había empezado a las 2 por decir y digo y ahora qué hago porque yo no conocía bien el DF yo no sabía moverme de aquí para allá no sabía llegar bien etcétera entonces dije y ahora qué hago entonces él estaba en pleno curso que toqué la puerta y pregunté por el doctor había unos cuantos alumnos ahí y le dije quisiera hablar con usted y él salió la primera vez que lo vi salir de clases porque siempre que está dando clases él está dentro y nunca sale entonces salió y le expliqué mi situación que acababa de llegar acá que yo quería asistir al seminario y todo eso entonces me dijo sí, pues venir todo eso no hay ningún problema y entonces ya empecé a asistir al curso todo eso y bueno ahí empecé desde cien a darme cuenta quién era Enrique Dussel entonces terminamos ese seminario y vine aquí a la UNAM ya inscrito formalmente entonces ya y ahí continuamos con el seminario él acaba después de eso de llegar a Alemania con la discusión que había tenido con Carlotto Appel me metí al seminario y ahí empezó la formación y continuamos y ahí me di cuenta que hacer filosofía no es leer libritos no es comentar a autores sino que es pensar problemas pero eso no se aprende en una maestría o en un doctorado eso lleva ¿no? años años mucho trabajo mucho trabajo realmente mucho trabajo mucha tener mucha persistencia entonces lo que yo he aprendido con el doctor Dussel he tratado siempre de enseñar y difundir a los alumnos porque mucha gente por la mala formación que tiene creen que hacer filosofía es leer libritos ¿no? es el mito de que tengo el libro tengo el conocimiento o si no he leído una vez el libro y ya tengo el conocimiento es falso eso entonces uno puede tener una biblioteca de diez mil veinte mil ejemplares y no tener la más remota idea de la filosofía y eso les pasaba a los medievales ¿no? por la historia ahora sabemos de que gracias a los griegos a la migración griega en el siglo dieciséis los europeos recién pudieron haber entendido libros tan complejos como la metafísica o el almagesto de Ptolomeo pero los filósofos no eran europeos eran judíos o musulmanes ellos les enseñaron tenían cualquier que tiene escuelas de Aristóteles pero como dicen acá no daban pie con bola ¿no? se necesita el maestro entonces yo tuve al maestro seguía al maestro desde el 88 son más de 25 años entonces este librito es un como se llama el resultado de ese tipo de persistencia ¿no? antes de esto he publicado ocho libros han sido los momentos preparatorios para llegar a algunas categorías y en este libro ya me lanzo digamos con un pensamiento propio ¿no? ya no digamos explicando al maestro sino ya lanzando con las hipótesis propias y pensando a partir de lo que el maestro ha enseñado ¿no? hay que pensar problemas la filosofía piensa problemas y cuando el filósofo piensa problemas entonces su filosofía es un testimonio del tiempo entonces Dussel descubrió el nuevo locus a partir del cual se puede pensar la filosofía de otro modo es el pauper latinoamericano los picado n veces yo persiguiendo esa hipótesis descubrí el más allá del pauper latinoamericano que es el pueblo amerindiano es más pauper que el pauper latinoamericano por decir y eso desde el 91 que en el diálogo con Apple hay la primera hipótesis ahí ¿no? entonces ¿quién creía que se podía pensar filosóficamente desde los pueblos indígenas? nadie no nadie ahí empezamos poco a poco y la primera vez que solté la primera hipótesis fue diciembre de 1999 ¿de acuerdo? estaba tocando como se llama las campanas de los primeros minutos o segundos del 2000 ahí terminé el primer el primer texto que digamos que solté la primera hipótesis y aquí está es el primer capítulo de la segunda parte del libro es un desarrollo de todo eso y ahí continuamos 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 y bueno este dialogando siempre con los maestros ¿no? uno de ellos el profesor aquí en Enrique Dussel y otros en Enrique Lamer pues también tuvimos la oportunidad de dialogar con Apple y así sucesivamente enfrentando siempre las hipótesis ¿no? entonces bueno este que hubiese salido en esta colección de este editorial este libro ya fue una una ganancia porque es la colección de lujo de la editorial local ¿no? donde publica Negri, Wall Einstein, Arrigui ¿no? entonces este que tenía que salir en otra colección menor pero salió en esta colección y esa ya fue ya una ganancia ¿no? nos presentamos al premio no es la primera vez que presentamos el doctor también presentó varias veces o sea no es nomás a la primera sí ¿no? y el jurado es más o menos juicioso y como se llama crítico porque es también en última instancia una disputa política ¿no? quien va a representar digamos dignamente al ganador del premio ¿no? y es como dice el doctor es la derecha tiene cualquier cantidad de premios para premiar a los intelectuales de la derecha pero cualquier cantidad nunca había un premio que premiara a los intelectuales de izquierda nunca si digamos que se yo como los griegos ¿no? coronitas de flores tal vez ¿no? si plumitas este tipo de cosas pero premio premio nunca hasta que al compañero Hugo Chávez se le ocurre instituir el premio ¿no? para fomentar y por un lado y por otro lado para honrar al pensamiento crítico y por otro lado para promoverlo a nivel mundial para que se vea lo que normalmente está invisibilizado ¿no? se instituyó hace 10 años este primer premio el doctor a Fran Sinkelhammer ya se lo puso al premio en otro plano en otro nivel ¿no? el segundo fue Bolívar Echeverría tercero un periodista de origen español pero que es colombiano el cuarto Isbam Metzaros ¿no? el quinto el doctor Duce para que se den cuenta ¿no? quiénes son los premiados el año pasado estuvo Barta Harniker y este año este servidor ¿no? entonces este de la facultad de filosofía de la UNAM hay dos premios pero eran son maestros o sea Bolívar Echeverría y Duce y ahora yo soy el primer alumno ¿no? colega este formado aquí en estas aulas ¿no? este discutiendo como usted sabe muchas veces reemplazo al doctor Duce voy continuando las ideas todo eso y con la misma seriedad que hemos aprendido de él ¿no? entonces así sea un auditorio de mil personas o una aula de tres, cuatro personas con la misma seriedad y eso se aprende del maestro ¿no? es lo que normal digamos uno ve un auditorio de mil personas y trata de sacar lo mejor pero si ve un auditorio de tres, cuatro personas dice no, no lo tome en serio ¿no? entonces aquí con el doctor Duce yo me acuerdo habían clases sobre Hegel la ciencia lógica y Marx habíamos uno dos, tres alumnos y con la misma seriedad ¿no? entonces ahí es donde se cocinan digamos las hipótesis más duras más fuertes entonces ¿cómo se? yo me siento a un lado bueno no solo porque sea boliviano y alumno de esta facultad sino porque en parte digamos es también aquí el doctor es y ustedes algunos de ustedes algunos de ustedes son ex alumnos los conozco desde que acababan de llegar aquí bien chavitos bien revolucionosos los he visto madurar aquí en la facultad algunos ex alumnos están haciendo el doctorado en Alemania entonces algunos de ustedes van a tener también esa posibilidad y es a trabajar a trabajar a trabajar y a trabajar y a veces especialmente al principio nadie cree en nosotros así es y eso hay que saber hay que saber que al principio nadie va a creer ni los nuestros ni los cuates hasta los cuates compañeros de aulas les van a dar duro ¿no? aquí al doctor Dussel varias veces le han dado duro digamos aquí los colegas en la UAM esta palabra aquí yo he visto todo eso entonces hay que saber que aquí en Choloscuates nos van a dar duro o sea no van a creer nosotros ¿no? pero igual hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir y al final bueno llega este tipo de premio o recompensa ¿no? y de por medio bueno hay situaciones durísimas las propias de un intelectual como Marx no tiene trabajo no tiene salario y hay que seguir hay que seguir el doctor también le pusieron la bomba tuvo que emigrar ¿no? ¿cierto? llegar a un lugar en el cual cuatro años enseñando por unos cuantos centavos y así es ¿no? o sea la primera no es reconocimiento y eso hay que saber y hay que estar dispuesto eso eso es parte de la lucha y al final pues llega a veces el reconocimiento ¿no? digamos a Marx le llegó tarde pero es el gran aliado el gran pensador y yo he visto como en parte la obra de Dussel se la debe a Marx también los reconozco ahora estoy trabajando mucho mucho Marx ¿no? persiguiendo las hipótesis de Dussel y de Gink el ámbito me está rendiendo los frutos que ustedes ni se imaginan ¿no? muchas veces lo que dice aquí el doctor se los dice nos estamos en la punta somos pensamiento tecnología de punta producen los primer mundos nosotros producimos pensamiento de punta ¿no? el doctor el doctor Dussel lo dice escuchan los alumnos y no lo creen o sea ustedes mismos no lo creen ¿no? entonces yo he tenido oportunidad de viajar por aquí por allá a muchos lados enfrento las hipótesis y me doy cuenta que es pensamiento de punta pero de la punta punta no solamente porque usted adelante sino porque realmente penetra ¿no? entonces ahora estamos en ese tipo de condiciones y no porque siempre digo no es porque el doctor sea el doctor por decir no, usted es vidor digamos es que yo soy más inteligente que usted no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con primero el compromiso después de eso la capacidad de trabajo ¿no? entonces siempre les digo así a los alumnos porque yo he llegado acá y yo lo he visto lo he vivido llegan aquí los alumnos son los primeros que están pensando son las chelas las muchachas el fin de semana lo primero que hay que pensar es el trabajo trabajo y trabajo ¿no? todos los que piensan en las chelas el reventón las chelas todo eso siempre terminan mediocres siempre eso así lo tengo digamos bien bien visto he visto varias generaciones gente muy inteligente sobre la cual había mucha expectativa han literalmente fracasado no solamente como intelectuales sino también como personas la pareja etcétera etcétera ¿no? entonces hay que trabajar y trabajar y trabajar porque tenemos mucho pero muchísimo trabajo por delante ¿no? entonces ahora yo lo digo aquí explícitamente ahí digamos suelto las hipótesis estamos viviendo una época en la cual ahora la modernidad para nosotros empieza a ser lo viejo lo que está siendo superado radicalmente ¿no? o sea la modernidad ya no es más lo nuevo para nosotros hay que cambiar de chip antes decíamos de cassette ¿no? ahora hay que cambiar de chip la modernidad ya no tiene ninguna novedad para nosotros ni siquiera para los europeos los intelectuales de punta europeos se dan cuenta que su tradición vio todo lo que podía dar ya no va a dar más hay que ser ingenuo para seguir creyendo en el proyecto de la modernidad pero pasar del proyecto de la modernidad a lo nuestro nosotros ingenuamente le hemos creído mucho a la modernidad y no lo digo estando en México lo digo estando en Bolivia ¿no? somos bien modernos y no nos damos cuenta somos ingenuamente modernos le hemos recontra creído a la modernidad ¿no? y porque estamos en México cerca de Oaxaca Chiapas que los zapatites creo que nosotros ya estamos más allá no, no, no si como dice Marx ahí tengo una cita estoy trabajando Marx le dice en París antes de ir a Inglaterra le dice a los obreros parisienses para que la situación de ustedes pueda cambiar van a tener que pasar 10, 20, 30, 40 50 años de lucha frontal para que pueda cambiar la situación de ustedes pero para que cambien ustedes va a pasar más tiempo todavía ¿no? entonces por eso ahora decimos que la crítica sujeto a objeto ahora pasa la relación sujeto a sujeto ahora nosotros somos el problema la crítica empieza siendo autocrítica ¿no? entonces el momento en el cual nosotros empecemos a autocrítica nos tiene que ser ahorita aquí y ahora es el tiempo mesiánico el tiempo mesiánico existe gracias a nosotros no es algo que acontece ¿no? y eso es el diálogo por punto el diálogo con Walter Benjamin entonces si nosotros empezamos a cambiar aquí y ahora en este momento es posible que la realidad cambie de lo contrario vamos a seguir postergando al futuro la posibilidad del cambio y estamos viviendo una coyuntura político-histórica sumamente interesante en la cual nada está ganado pero tampoco nada está perdido todo depende de nosotros ¿no? ahorita en nuestros procesos evolucionarios hay grandes contradicciones o nos quedamos donde estamos o retorcemos para atrás o avanzamos pero eso depende de nosotros y aquí digamos la posibilidad del pensamiento de pensamiento crítico del intelectual es fundamental nosotros podemos hacer lo que estaba diciendo ahorita el doctor cuando hicieron la transición del capitalismo al socialismo entre 1917 18 y 1921 no pudieron pensar ellos la posibilidad de su transición y hasta 1926 cuando institucionalizaron el socialismo burocrático supongo lo que él dice pasaron del anarquismo al burocratismo no hubo posibilidad de institución y nosotros tenemos esa posibilidad la posibilidad de construir el futuro con el pensamiento tenemos esa posibilidad y eso hay que hacerlo ¿no? y es digamos un proceso de compromiso fundamental que hay que hacerlo entonces el reconocimiento ese trabajo llega después ¿no? entonces yo cuando llegué acá ya había estudiado sociología aquí empecé de nuevo filosofía después de 25 años existe reconocimiento y ahora van a empezar otro tipo de reconocimientos más porque a uno lo ponen en un premio de esta naturaleza en otro nivel pero después de haber trabajado muchos años sin ningún tipo de reconocimiento es más hasta a uno no solamente habla mal de uno sino que le ponen un trancaso ¿no? y todos hay que saber hay que saber que eso es parte del trabajo de la lucha entonces cuando me llamaron a la casa el ministro del poder popular y la cultura él me llamó para comunicarme me dijo el jurado acaba de emitir su juicio el veredicto y de ahí me lo han pasado a mí ¿no? y tú eres aparte del jurado este y el ministro tú eres el primero en saber queríamos decirte para que lo supieras más de un rato va a haber una conferencia de prensa y ahí se va a anunciar y vas a ver y hasta yo pensé que se habían equivocado entonces me llamaron como a las nueve y media diez de la mañana yo estaba durmiendo porque había estado la noche anterior dialogando con amautas hasta las siete de la mañana o sea toda la noche ¿no? o sea pensando dialogando con ¿cómo se llama? digamos nuestros filósofos andinos ¿no? estaban dialogando con ellos ellos trabajan en la noche en la noche esto funciona de otro modo el cerebro ¿no? y hay que cuestionar ahora a la neurobiología este moderna occidental y hacer para que esto funciona mal porque la modernidad lo ha constituido mal por eso deviene un pensamiento instrumental de dominación machista ahora estamos descubriendo otro tipo de cosas entonces después de eso yo me fui a dormir ¿no? estaba ahí medio y dije no y si se han equivocado ese día yo no dije nada estuve callado por prudencia por prudencia no llamé a nadie no nada estuve en la casa y en la noche empezaron a llamarme a felicitarme y había salido el website y todo eso entonces al día siguiente dije que parece que es verdad y después de eso ya me escribieron ya correos oficiales del ministerio del poder popular todo eso entonces ya se hicieron empecé a cómo se llama hacer a difundirlo ¿no? y ahí este me enteré de que el doctor estaba en Argentina ¿no? y me escribió Yaman Dú Acosta y Yaman Dú se enteró no sé de cómo y este Yaman Dú al día siguiente que le dijo a Dú él después estaba también Bernardo también ya se empezó a coser la voz entonces ahora ya no se pueden echar atrás o sea que el premio parece que es verdad cierto entonces como sucede en este tipo de casos el próximo mes nos entregarán el premio porque tienen que publicarlo esto en ¿cómo se llama? en un editorial de Perro y la rata exactamente y para ya una discusión más amplia todo eso los de ¿cómo se llama? los de Acal se acaban de enterar del premio yo no pude presentarlo en Bolivia porque no había los ejemplares a Bolivia ¿cómo se llama? circuló solamente en Europa y aquí en México ha llegado hasta Colombia pero al sur no ha llegado entonces donde quiera que iba todo el mundo quería comprar el libro pero no había el libro yo solamente estaba con mi único ejemplar nada más ¿qué dice Acal? no me hicieron un comentario muy muy bonito porque tenía que salir en una colección menor este libro y digamos iba exagerando la mitad entonces yo terminé el manuscrito ellos me propusieron en 2012 ¿no? en diciembre de 2012 el manuscrito tenía que entregarlo yo en agosto del 2013 y no pude entregarlo después en diciembre del 2013 tampoco pude entregarlo y al final me pusieron Deadline hasta febrero del 2014 entonces yo concebí todo este libro y les dije bueno aquí está y les envío todo esto póngale tijera donde ustedes quieran ponerle tijera y yo no me voy a molestar nada de eso entonces el director de la colección leyó y dijo no, esto tiene que ir completo ¿no? pero iba a ir en una colección menor entonces cuando les dio a los de Acal los de Acal dijeron no, esto tiene que ir en esta colección ¿no? hasta los de Acal se les ocurrió poner en esta colección y salieron ¿no? entonces ya les dije del premio entonces me dijeron bueno nosotros ya creíamos en ti por eso te publicamos en la colección de lujo ¿no? y el doctor Dusser tiene un libro ahí ¿cuál es el nombre de él? ¿qué significa pensar desde América Latina? ¿no? está ahora en Gandhi está en ¿cómo se llama? el fondo ¿no? ahora seguro que le van a poner premio exactamente eso me decían el pensamiento crítico 2015 entonces ellos le dijeron nosotros ya creíamos en ti y entonces esta es la prueba de que evidentemente le habíamos achuntado a la publicación del libro ¿no? entonces ya van a seguir otros libros más en esta colección después también vamos a entrar a Trota ¿no? y entonces ya este tipo de pensamiento va a tener más más presencia ¿no? pero ustedes se van a dar cuenta en las hipótesis a veces el doctor es un poco prudente en las hipótesis como yo soy chavo yo me lanzo más todavía ¿no? entonces pego más fuerte más duro todo eso ¿no? entonces yo recuerdo muchas veces que yo llego acá mucha gente me dice no dice estás bien radical estás bien radical y en Bolivia me dicen estás tibio ¿no? entonces da para largo todavía entonces yo así les fraternalmente les sugiero ustedes tienen aquí cualquier cantidad de tradición de pensamiento de origen amerindio el 95% de ese pensamiento de origen amerindio está hecho con racionalidad moderna o sea hay que rehacer completamente el pensamiento de origen náhuatl azteca etcétera hay que rehacer es el único que más o menos ha roto esa visión eurocéntrica por decir de los aztecas y mayas y nada otro todo eso es el encar todo ¿no? pero el resto ¿no es cierto? se recuperan pensamiento digamos mexicano mexica ¿no? con racionalidad moderna se le dan la vuelta se lo convierten en su contrario y ahí hay cualquier cantidad de chamba para ustedes pueden hacer una filosofía que ustedes ni se imaginan no tienen que ir a Bolivia no aquí ustedes tienen aquí aquí van a aquí a Oaxaca a la sierra ¿no? a Milpata a Milpata aquí a Xochimilco allá arriba ya tranquilamente tienen harto como se llama campo a partir del cual pueden pensar pensamiento o sea tienen por un lado la facultad de la formación aquí hay academia aunque la mayoría sea de derecha pero hay academia en Bolivia no hay ni academia ¿no? entonces ustedes no se dan cuenta respecto al primer mundo bueno las universidades europeas norteamericanas esto no es lo ideal pero respecto de eso yo quiero que ustedes vayan ahí le dicen universidad pero nada en comparación con esto esto es un lujo eso tienen que aprovechar ustedes cuando yo llegué a esta facultad la biblioteca daba pena y ahora tienen una buena biblioteca ¿no? y aparte de eso ustedes pueden bajar libros por internet pueden fotocopiar libros cuando yo llegué acá eso no había todavía ¿no? entonces tiene más condiciones y encima de eso les becan ¿no ven? la maestría el doctor les becan y les pueden financiar estancias afuera son grandes condiciones para poder tienen que trabajar nada más cuando yo llegué ¿no? ni el saludo nos daban ¿no? entonces y por eso hay digamos un aprecio aquí muy fraternal con el doctor porque yo llegué fue de los pocos que me tiró bola ¿no? no sé digamos se identificó con mi situación de ser inmigrante ¿no? y llegar aquí a un país en el cual uno no conoce a nadie tiene nada ¿cierto? entonces ahí conoce a uno de los cuates uno de los cuates es el hijo de Doña Chuy acá ¿no es cierto? y ahí uno va ¿cómo se llama? avanzando avanzando poco a poco y después de eso los amigos van quedando porque la vida es difícil es dura pero hay que continuar hay que creer en un proyecto como este entonces también el doctor creyó en esto y fíjense en lo que está entonces uno aprende eso la constancia la perseverancia a uno le dan duro pero a uno sigue y ahí está el premio bravo aplausos 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 nos podríamos preguntar muchas cosas como viene de Bolivia y ha dado algunas clases en la universidad indígena y demás bueno ya tendrá oportunidad de explicarlo pero de pronto felicitaciones a Juan José y que sea un ejemplo para otros porque debo decir es el cuarto premio de los siete que se han dado ocho que ha surgido en el medio mexicano Bolívar Echeverría Jorge Beraza Juan José y un servidor así que en realidad estamos pesados pero sería bueno seguir la línea para pensar críticamente entonces terminamos por ahora tenías otro libro este es mi último librito que acabamos de publicar en Bolivia ya se agotó entonces voy a ver cómo lo podemos publicar acá se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad ahora estamos diciendo que no solamente el capitalismo sino que la modernidad es constitutivamente fetichista aquí están las hipótesis bueno lo vamos a continuando muy bien muy bien entonces me dan las hojitas filmadas y no sé si hay algunos inscriptos en el seminario de maestría y doctorado de estudios latinoamericanos si hay algunos se quedan y hacemos sesión si todavía no hay ninguno pues ya hablamos muy bien y la firma entonces todavía están firmando algunos doctor está bonito el lugar si ah si ya quizás vaya al seminario y nos vamos ya mañana nos va a acompañar la reunión donde puede ir a la escuela de formación que no hay no hay